Con el objetivo de promover de forma integral la cultura, sociedad, economía y deporte mexicano en España, la Casa de México abrirá sus puertas el próximo 2018 en un edificio del barrio de Arguelles en Madrid, obra de los años 20 del arquitecto Luis Bellido. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, entregó el 20 de abril al secretario mexicano de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, las llaves del inmueble que tiene 2.700 metros cuadrados. La Casa México será la contraparte del Centro Cultural de España en México que opera desde hace 15 años. El empresario Valentín Díez Morodo, titular del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, encabezará el patronato que estará compuesto por personalidades de ambos países. No solo va a ser cultura, cultura desde luego tendrá un lugar privilegiado y hay exposiciones de pinturas, de obras de arte, de artesanías que ya están esperando que abramos para poder transmitir esos sentimientos de México en la Casa de México. La Casa de México en España será una plataforma de promoción cultural, turística, deportiva y económica de México. Está prevista que albergue una librería del Fondo de Cultura Económica, galerías de arte, la Biblioteca Octavio Paz, una sala de cine, un espacio gastronómico, además de espacios de promoción e innovación empresarial y de actividades. Con información e imágenes de Adela Maxuini y Carlos Mesa, corresponsales en España. Notimex.